hola 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 cómo está mi gente atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general hoy es sábado 14 de marzo y hoy vamos a hablar sobre el precio de bitcoin vamos a ver los movimientos que está haciendo esta criptomoneda en este vídeo analizamos la gráfica de bitcoin y traemos noticias señales que nos pueden ayudar a proyectar o por lo menos entender cómo se comporta bitcoin con la ayuda del análisis técnico aplicado a bitcoin o algunos elementos fundamentales vamos a tratar de predecir o mejor dicho proyectar el precio que podría tener bitcoin en los próximos días también en este vídeo vamos a responder muchísimas preguntas y dudas que salieron del vídeo pasado gracias por ese montón de comentarios me dieron bastante material para traer este vídeo para ustedes si quieres saber mi opinión y quieres escuchar toda esta información te pedo que veas este vídeo hasta el final suscríbete a este canal para que te mantengas informado por favor comparte este vídeo para que la comunidad siga creciendo regálame un like y te pido que te integres también en la comunidad de atrevidas y atrevidas atrévete con un chat en telegram búscanos en telegram ahí se aprende un montón y por lo menos vas a tener un contacto directo conmigo bueno muchachos mientras haces todo esto que te parece si comenzamos esto es atrévete con dru y yo soy dru lozano antes de comenzar debes de saber que yo no soy tu asesor financiero en todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti luego de anunciar esto podemos dar inicio a este programa bueno muchachos hola cómo están todos mi nombre es dru lozano bienvenido a este programa bienvenidos en todos ustedes a este programa 11 cómodos que tengo muchísimo que discutir con ustedes bienvenidos de verdad bueno vamos a empezar rapidillo vamos a empezar ahorita con esto que está acá vamos a ver tenemos un mercado rojito 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 ya sabemos lo que está pasando bitcoin está correlacionado estamos pasando por un momento difícil pero de todas maneras quédense hasta el final vamos a hablar vamos a ver cómo podemos sacar provecho con de esto vamos a ver hasta dónde podría llegar cuáles son los niveles mínimos que podría tener bitcoin cómo nos podemos posicionar qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que no tenemos que hacer vamos a ver vamos a quedarnos acá y vamos a entender lo que está pasando y como hay ahorita muchísima información de la que quiere usted de hablar con ustedes te han traído demasiada información muchachos hoy si traigo muchísima información hoy es un vídeo donde nos vamos a ayudar muchísimo vamos a responder muchísimas preguntas vamos a empezar inmediatamente antes suscríbete al canal dale like a este vídeo comparte este vídeo para que la comunidad siga creciendo y únete a telegram te doy las gracias por ser miembro de esta de esta familia de atrévete con dru y si no eres parte de la familia esperas para hacerlo únete cuento contigo y gracias por todo ese montón de comentarios gracias muchachos me llenó de alegría saber que ustedes ven los vídeos hasta el final porque estos vídeos son tan largos pero sí me di cuenta que vale la pena estar aquí y vale la pena compartir esta información con ustedes recuerden yo no sé su asesor financiero no pretendo ser su asesor financiero solamente quiero dar mi punto de vista y quiero tratar de por lo menos decirle lo que yo estoy haciendo en el mercado en este momento la situación está difícil la situación está difícil las noticias no nos están ayudando como les he dicho antes tenemos que entender cómo funciona este mercado tenemos que entender que estos son activos financieros y son activos que se utilizan para especular también no estamos ahorita en un momento para decir hasta el oro está bajando ahorita en realidad no es un momento para nosotros poder estar pensando en fantasía sino también para poner nuestros pies en la tierra y ver el mercado con mucho fundamento vamos a empezar con algunos comentarios que tenemos porque de ahí vamos a aprender muchísimo vamos a empezar rápido con esos comentarios vamos a ver lo que tenemos aquí para empezar eso es muy bien miren muchachos a través de control siempre tengo en cuenta los bancos centrales van a imprimir dinero ilimitado y el bitcoin es limitado me encanta da igual de que ha bajado ya que para ti lo que importa es su precio después que después del jardín y punto tú tienes mucho bitcoin acumulado no debemos contribuir que baje más ahora bien no lo que importa es tu opinión profesional si entramos en una recesión económica cómo sería el comportamiento de bitcoin voy a contestar esa pregunta la puse de primeros saludos a haram haram saludos harán vamos a ver primero cómo se comporta el bitcoin en una recesión no lo sabemos harán no lo sabemos muchachos y quiero que ustedes sepan que nosotros no podemos saber cómo se va a comportar el bitcoin en estos momentos porque porque bitcoin anteriormente no había jugado un papel durante o antes de la recesión él nació en el 2008 ya cuando estábamos ya cuando estábamos dentro del problema y fue ahí donde se inició bitcoin nosotros no tenemos nosotros no sabemos cómo se va a comportar la moneda es imposible predecir cómo se va a comportar la moneda ahora yo te voy a dar mi opinión de cómo creo cómo creo yo que se va a comportar esta moneda bitcoin en los últimos desde que tengo bueno desde el 2017 la estoy estudiando si vemos la gráfica anteriormente bitcoin jamás había hecho ese movimiento tan fuerte como lo había hecho jamás lo había hecho el movimiento más cercano que había hecho bitcoin que tiene un gol registrado acá que había hecho bitcoin fue cuando se inició en coinbase que es lo por lo menos lo que yo puedo ver y que bajó un un 72 por ciento pero esto no lo podemos tomar en cuenta 100 por ciento porque fue cuando se inició en coinbase y por supuesto iban a haber muchísimas ventas de personas que estaban atrapados o que querían vender su bitcoin en realidad no podemos determinar nada en ese momento pero si vimos que bitcoin bajó ese porcentaje y es la única vez que lo había hecho hasta ahorita en este momento no había hecho el movimiento que bitcoin siempre está haciendo es entre 40 48 por ciento pero jamás había hecho una corrección porque la corrección que hizo bitcoin es muy importante estamos hablando de una corrección vamos a ver acá estamos hablando de una corrección que hizo desde el punto que empezó a corregir hasta abajo es una corrección del 63 por ciento en ver un momentico rápido para verificar si eso es así porque tenía aquí el volumen que no me dejaba ver exacto hizo una 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 corrección del 63 por ciento es la corrección más grande que yo he podido documentar o que por lo menos he podido encontrar en bitcoin déjenme ustedes saber si bitcoin ha hecho otro movimiento como éste a excepción del que hizo en el 2015 porque yo no lo había visto entonces es para preocuparse no porque bitcoin sigue siendo bitcoin o sea el fundamento de bitcoin es lo mismo ha cambiado algún fundamento no no ha cambiado algún fundamento entonces si nosotros invertimos en esta moneda es porque nos gusta el fundamento porque nos gusta lo que proyecta porque nos gusta la idea y porque creemos que esta idea es una solución en un futuro al problema que tenemos con el con el con la impresión discriminada de las divisas pero sin embargo todavía no estamos en el momento para poder y se los he dicho y a mí hay personas que quizás no van a estar de acuerdo conmigo yo entiendo y para eso estamos aquí para abrir un debate pero no podemos todavía en este momento muchachos comparar a bitcoin ni con el dólar ni con ni con el oro ni con la plata ni ni nada de eso porque porque queramos lo que queramos vivimos en una sociedad donde el cash es importante y no importa lo que pienses tú no importa lo que pienso yo lo que importa lo que piensa la la mayoría de las personas y yo sé que el proyecto es muy bueno y yo sé que las cosas que tiene bitcoin son buenísimas y me encanta y me encanta su volatilidad pero la realidad es que estamos aquí es para hacer dinero con bitcoin y así lo ven muchísimos inversionistas así lo van a ver muchísimos inversionistas entonces en una época de recesión yo te voy a explicar mi forma de pensar y quiero que lo entienda todo el mundo harán y martín también martín por ahí me lo me lo me lo preguntó es es muchacho imagínense una 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 organización una ballena una persona que invierte en de forma especulativa que es un especulador invierte en bolsa de valores invierte en real estate invierte en en negocios que puede tener invierte en tendrá restaurantes tendrá bitcoins tendrá oro tendrá plata estas personas cuando tienen sus headquarters que le manejan y cuando hay momentos como este hay momentos de correcciones importantes que es lo que tú piensas yo necesito liquidez necesito cash para hacer más dinero porque por lo que lo que está vendiendo lo que se está vendiendo ahorita por por cinco mil dólares si hay un slow down de la compañía de la economía mañana va a costar dos mil dólares entonces estas personas que es lo que hacen dan la orden y me dan la palmada y me dicen papá dru liquídame el 30 por ciento el 40 por ciento de mis posiciones porque porque nos vamos a posicionar mejor cuando baje o cuando se estabilice esto necesito cash y qué es lo que va a hacer efectivamente el que le administra o el mismo va a empezar a cerrar posiciones y no va a cerrar posiciones solamente de la bolsa va a cerrar posiciones en el oro va a cerrar posiciones en la plata va a cerrar posiciones en criptomonedas va a cerrar posiciones en el stock market y va a mantener cash va a tener cash va a tener cash va a tener dinero va a tener dinero para poder invertir en ese punto bajo que lo va a gastar todo no siempre va a estar posicionado pero va a sacar gran cantidad del dinero eso es lo que tú quiero que entiendas por eso bitcoin se relaciona con el spigua y por eso que el bitcoin se relaciona con el mercado financiero y por eso que creo yo que sea un slow down de la compañía de la compañía de la economía bitcoin también va a tener ese slow down y también va a ir va a ir a buscar niveles bajos y no es porque bitcoin es malo sino porque así está diseñado el mundo de la finanza bitcoin no es el que nos va a salvar bitcoin no es el salvador señores bitcoin es un instrumento que tienen unos fundamentos muy buenos que tiene una 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 utilización excelente que está muy bien diseñado y que ha hecho muchísimo ruido y que en el futuro si bitcoin va a llegar a esos niveles que estamos esperando pero la realidad es que con esto que ha pasado se nos va a desacelerar el movimiento que teníamos y por eso es importante estar estudiando los movimientos yo les dije aquí muy claramente que los dije que iba a haber un movimiento grande se los repito nunca me imaginé nunca me imaginé que el movimiento iba a ser tan grande pero lo hizo lo hizo y por qué porque spigua hizo un movimiento grande también hizo movimiento dow jones hizo su movimiento el stock market son subimientos hasta el oro bajó mucho entonces si el oro baja que dejará para una moneda que apenas tiene 12 10 años en el mercado entonces qué pasa esto es un instrumento especulativo que sí que tiene mucho potencial sí que yo voy a vender mi bitcoin no no las voy a vender pero por eso tengo el yo tengo mi inversión en bitcoin y honestamente yo no vi que esos niveles iban a ser tan bajo porque si hubiese visto que esos niveles iban a llegar hasta allá abajo quizás si hubiese considerado cerrar más posiciones como yo les dije que iba a cerrar posiciones en los 10 mil en los 10 mil dólares y se cerraron posiciones pero no se cerró lo suficiente para poder conseguir este bajón tan hermoso que hubo acá y honestamente no se esperó yo no me esperé que esto iba a pasar ahora que puede seguir bajando sí y vamos a analizar algunas noticias que he visto algunas gráficas y me he ido a gráficas anteriores con el análisis perturbador que hicimos definitivamente tiene mucho tiene mucho que pensar entonces cómo se comportará bitcoin en una recesión como cualquier otro instrumento financiero y vamos a estar muy pendiente de eso ahora que una vez que capital que una vez que bitcoin capitule una vez que bitcoin llegue a ese a ese movimiento bajo se va a comportar igual que los otros instrumentos financieros no lo creo yo creo que se va a comportar mejor porque de hecho bitcoin es más es volátil y vamos a encontrar que esos mismos inversionistas que sacaron dinero de bitcoin y que han perdido también dinero en la bolsa dicen bueno vamos a recuperar de la forma que vamos a recuperar vamos a recuperar con el mercado que es mucho más fácil manejar y cuál es el más manipulable bitcoin ellos van a meter dinero boom van a estimular la economía y el bitcoin se va a ir para arriba eso es lo que yo pienso así es que pienso que se va a manejar esto pero tenemos que esperar que el stock market baje lo que tenga que bajar para empezar a ver a bitcoin subir si stock market sigue bajando bitcoin va a seguir bajando si el stock market empieza a lateralizarse y empezamos a ver que ya se liquidaron a todos los a los que se tenían que liquidar porque porque ustedes tienen que entender que hay muchísima gente que aquí está apalancada no solamente en bitcoin está apalancada también el stock market y es lo que hace y lo que se hace en estos mercados es cuando tú estás viendo ese montón de ventas es porque son cold margin y cuando hay cold margin tú tienes que liquidar posiciones porque si no liquidas posiciones pierdes tu cuenta entonces estas personas están liquidando posiciones para no perder sus activos porque el margin los está matando y eso es algo que muchos de ustedes sin darse cuenta lo hacen y también se mete en el margen que es el margen básicamente el apalancamiento los grandes inversionistas también se apalancan y cuando hay una cuando tú has perdido estos movimientos del 20% normalmente se ve una venta mucho más grande porque hay muchos de estos que están tratando de proteger lo que le llaman el cold margin ok entonces esto es una una reacción en cadena y como como es bueno en el stock market también es bueno en bitcoin también va a pasar en bitcoin entonces quiero que entiendan esto quiero que se lo mete en la cabeza no es que bitcoin nunca podemos ver que bitcoin tiene que ir a que en stock market bitcoin ahorita no tiene vida propia bitcoin ahorita se está reflejando por el speedway pero no es porque no es porque se relacionan es simplemente porque detrás de bitcoin hay inversionistas y esos inversionistas invierten de esa forma no no crean ustedes que un inversionista solamente va a invertir en bitcoin un inversionista va a diversificar y cuando va a liquidar posiciones va a liquidar posiciones de todos los mercados va a sacar el 20 por ciento de acá al 20 por ciento de acá al 20 por ciento de acá o normalmente lo que hacen muchos va a liquidar posiciones que les ha dado más ganancias y que más ganancias que bitcoin cuál fue el instrumento que ha dado el mejor rendimiento en estos tiempos fue bitcoin ese es el mismo caso de tesla mientras otros activos han subido un poco tesla sigue bajando porque porque ha dado un rendimiento muy grande entonces las personas tratan de buscar posicionarse en aquellas acciones o en aquellos instrumentos que han bajado demasiado como bitcoin y esa mecha que está aquí es prueba de eso mientras muchos estaban vendiendo aquí aprovecharon esas grandes esas manos fuerzas a posicionarse y el que se posicionó acá olvido duérmanse están dormidos ya tranquilos nosotros los posicionamos un poquitico por acá me hubiese encantado posicionarme mejor no pudimos pero bueno ahí estamos yo tengo órdenes puestas abajo ahorita en los 3500 dólares tengo órdenes puestas por si acaso va a ir a buscar ese gap que está abierto a ver si entra si llega ahí las tengo ahí las tengo dormida a ver si un flechazo de eso me llena la orden pero si no me la llena no importa es buenísimo también porque significa que vamos a subir gradualmente ahora que podemos seguir bajando sí muchachos podemos seguir bajando y el lunes lo sabremos pero vamos a relajarnos vamos a esperar que ese momento pase no tratemos de predecir algo que no sabemos yo les repito las cosas ahorita están muy complicadas y muy difícil eso es lo que pienso y bitcoin no lo va lo va a hacer muy bien cuando se empiece a cuando ya lleguemos al bajo cuando ya no hay más nada que hacer ahí es cuando bitcoin va a empezar a hacerlo muy bien y va y va a lograr rendimientos mucho mejores que los de la bolsa si lo creo pero tenemos que buscar ese barón como lo como lo está buscando la bolsa también así que es importante ojalá que hayan entendido mi explicación mi forma de pensar mi punto de vista y en todos estos años que estoy invirtiendo lo he visto en los diferentes correcciones que he visto yo no operaba bitcoin hasta el año 2017 como se los dije pero he visto las correcciones del mercado y siempre las correcciones del mercado mira la historia ya está escrita y no tenemos que inventar la historia la bolsa de valores siempre se ha recuperado siempre se ha recuperado y esta vez también se va a recuperar la economía se genera alrededor de la bolsa igual con bitcoin muchachos bitcoin es un instrumento más y se va a recuperar también simplemente no sabemos cuánto más bajará bitcoin pero ahí vamos a tratar de analizar y vamos a tratar de ver cuál es mi opinión y dónde creo yo que bitcoin ya no puede seguir bajando y que quédate hasta el final de este programa que eso lo vamos a discutir acá yo veo bitcoin como un activo más pero con mucho potencial muchachos no me malinterpreten con mucho potencial yo veo bitcoin con potencial muy grande en el momento en de que en que cuando empieza a subir va a subir con fuerza tenemos que para que nosotros veamos un cambio en esto tenemos que generar esa confianza que tenemos que ver que esos inversionistas lleguen nuevamente que vuelvan a meter dinero pero es que bitcoin depende de nosotros bitcoin ni siquiera está regulado bitcoin sólo depende de nosotros y por supuesto por otro punto de vista tenemos que entender que los exchange hace muchísimo dinero con bitcoin entonces ellos tampoco les va a convenir y les va a gustar pero un bitcoin por el piso porque ellos ganan dinero con esto ellos no quieren honestamente no les va a convenir a ellos tampoco ver a bitcoin por el piso porque quién va a querer invertir luegamente en una moneda como esta que van a hacer si la moneda llega a cero eso son compañías multimillonarias y no creo que ellos mismos permitirían la bajada de bitcoin como nosotros la estamos prediciendo son manos muy fuertes que no les va a convenir eso lo que sí se van a posicionar muy bonito abajo y nosotros tenemos que estar al pendiente para posicionarnos con las grandes ballenas y el que le tenga duda de esto yo te hago esta pregunta si tú creías en la moneda cuando estaban en siete mil ocho mil nueve mil dólares porque no crees ahora ha cambiado algo en la moneda la moneda sigue siendo solamente se van a fabricar pero si esté teniendo límites supply si sigue siendo si verdad sigue siendo así inconfiscable si sigue siendo así la moneda ha perdido algún fundamento que no te llave la atención sigue siendo confiable si sigue siendo confiable entonces a la pregunta que teníamos a la pregunta que teníamos de mi amigo ahora esa es la respuesta y eso es lo que yo quería explicar te harán para que estuviese claro no vamos a ver entonces ya ese punto que vamos a hablar en el programa ya lo hablé piense muy bien mi programa está hecho hoy de todo eso que ustedes me han preguntado porque hay tanta información que tengo que responderles que yo creo que es importante sacar contenido de lo que ustedes tienen duda y voy a tomar esa es eso cuando no hay muchas preguntas bueno sacaré lo que hacen lo que me entiendo pero aquí hay mucho contenido y quiero aprovechar esto es un saludo para los animales de babilonia rato bueno larguísimo un saludo para ti realiza cursos online no estoy haciendo si tengo cursos online pero tengo cursos online completamente gratis y esos cursos salen de todo esto que nosotros hablamos puedes irte a donde dice masterclasses una lista de vídeos que tengo masterclasses y ahí vas a aprender poco a poco de la base de lo que es el lo que es el trading y si es un contenido que ya sé que tengo que hacer una clase de de velas de estudio de velas de velas japonesas y cómo estudiar las velas y patrones de velas ya la voy a poner ahí ya la estamos preparando y así sucesivamente unas clases de scalping la tengo por ahí y hoy vamos a hablar también de cómo no perder dinero también en unas clases citas de eso pero es lo que estoy haciendo así que si si lo estoy haciendo tranquilo vamos para allá un saludo grandísimo toni atrévete con duro gracias por compartir tus conocimientos y estoy pendiente de muchos de tus vídeos saludos a ti también y a carlos saludos saludos a todos ustedes muchachos hola duro sabe haber quemado mi cuenta este vídeo de excelente no tenemos alante mi amigo palante saludos a todos ustedes muchachos no puedo leer todos los comentarios no lo puedo hacer porque si me quedo leyendo todos los comentarios nunca vamos a terminar tengo otra otro comentario que quiero hablar no sé si lo consigo ahí pero ya lo noté por aquí es de Efraín Navarro bueno saludo para Efraín Navarro anyway Efraín Navarro me preguntó hola está Efraín Navarro me dio error si existen estrategias y funcionan como el monitor y un par de comedias móviles yo no estoy diciendo que las estrategias no funcionan pero en este mercado no había monitor que te ayuda que te ayudara esto fue muy rápido y no había nada que te ayudara para decir eso así que lo que quise decir que las estrategias si funcionan por eso y tenemos que entender lo que es una estrategia y vamos a aprovechar a hablar de lo que es una estrategia yo creo que es importante aprovechar el momento para hablar de lo que es una estrategia es una es no es solamente entrar con un monitor y punto quiero que me entiendas eso no quiero que me lo interpretes Efraín no quiero que me lo interpretes tú tienes razón en lo que dices pero en movimientos como esto y en momentos como esto te vaya a ayudar por lo menos a un largo plazo a un largo tiempo no te va a ayudar porque no no hay forma de poder de que esa estrategia te pueda decir lo que va a pasar si vamos a lograr arreglar el problema que tenemos con esa enfermedad que está pasando esa estrategia no te puede decir lo que lo que las grandes masas o lo que el miedo esa estrategia no puede controlar el miedo y ahorita estamos hablando sobre el miedo el miedo a invertir el miedo el miedo a no tener el dinero el miedo ahorita hay otras cosas más importantes como tener comida en tu casa como tener respaldo de capital porque queramos no los queramos el dólar el que manda entonces con eso es que tú vas a comprar comida con eso que tú vas a comprar agua con eso que tú vas a mantenerte si si esto se empeora entonces a eso me referí yo no me referí que una estrategia es mala ni ni que no sirven yo uso acción del precio pero toda estrategia a ti te sirve la estrategia y si te sirvió en este momento excelente síguela usando síguela usando de repente lo que es bueno para mí no es bueno para ti pero no podemos decir que es un error sino que a ti si te sirven las estrategias pero a mí en este momento no me están sirviendo mis estrategias y quiero que entiendas que yo conozco muchísimas estrategias conozco yo pasé por muchas estrategias yo conozco yo hice demasiadas estrategias tú no entiendes la cantidad de en estos tantos años que yo tengo tú no entiendes la cantidad de estrategias que yo sé y a mí simplemente me acabé de dar cuenta que a mí lo que me gusta es saber el porqué de las cosas y acción del precio y en soporte y resistencias veo lo que es más lo que lo que puede ser lo más factible la mayor probabilidad donde se va y así es que yo he funcionado pero ese soy yo pero muchos si usan estrategias mi hermano usa algunos monitores mi hermano usa rci mi hermano usa mucho volumen mi hermano usa medias móviles mi hermano usa demasiadas cosas y a él le va muy bien con esa estrategia pero en este momento ni él las está usando en este momento él está relajado él no está haciendo estrategias no hay nada que lo pare aquí se debió haber parado aquí y no lo hizo aquí está la respetó pero no la respetó se fue para abajo y después se fue o sea no está haciendo lo que tendría que hacer como lo tendría que hacer a eso me refiero con eso y acuérdate que también una estrategia es es un es un plan fijo que está diseñado para un rendimiento para tener rendimiento para poder operar a corto a largo plazo y se operan y son aplicadas esas estrategias activos financieros entonces quiero que ustedes entiendan allá y si tú tienes una estrategia no significa que una estrategia simplemente es un monitor la estrategia puede ser esto la estrategia puede ser acción del precio la estrategia no solamente es cómo entrar al mercado y cómo salir del mercado ese es uno de los puntos de estrategia de hecho debemos de buscar aquí que yo aquí puse algo y siempre lo le repito lo que yo quiero es compartir mi conocimiento con ustedes todo lo que yo digo yo no digo que operen como yo pero yo solamente estoy transmitiendo mi conocimiento lo que yo sé y a veces a mí no me sale eso es así para qué mentir es así a veces nos equivocamos y ese es el problema que tenemos que no asumimos nuestras responsabilidades y hay que tener cautela porque lo más importante es no perder dinero lo más importante y si yo tengo que estar fuera del mercado para no perder dinero lo estaré a que llegue el punto indicado como ahorita ya tengo todas las posiciones que compré ya tengo todo el cash que debo de tener reservado voy a esperar bajadas porque van a haber bajadas entonces voy a esperar esa bajada y en las subidas voy a ver cuáles son los que me están dando mayor rendimiento para poder liquidar esos rendimientos y poder posicionarme mejor cuando venga la bajada porque esto no ha terminado es el principio mira en una estrategia de trading en un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento rentable operando a corto a largo plazo de los artigos financieros lo principal de la estrategia del trading es que sea verificable que sea cuantificable que sea consistencia y que sea objetiva si tú puedes hacer todo eso con tu estrategia perfecto eso es una estrategia de trading mía es una estrategia de trading la tuya es una estrategia de trading pero en este momento tú no puedes cuantificar nada ni puedes ser tan objetivo porque aquí estamos peleando contra sentimientos me entiendes a eso fue que me referí contra sentimientos y el sentimiento en este momento está es es inmedible porque no hemos pasado por una situación parecida o igual a esta y hemos tenido parecidas operaciones y sabemos que nos vamos a recuperar de esta también por eso es que digo que el cost average es la única estrategia en este momento que pueda funcionar con más con más porcentaje de probabilidad ¿por qué? porque lo único que sabemos que hemos pasado por situaciones muy malas y nos hemos recuperado ¿sí o no? pero nunca podemos predecir cuál es el varón como no podemos predecir cuál es el varón lo mejor es posicionarse poco a poco cada vez que hay esas grandes corrección eso es lo que yo me quería referir y pero tú tomas tu propia decisión y tú eliges tu método y cuál es el método si a ti ese método te está dando plata y si ese método te va a beneficiar tú te quedas con tu método ¿entiendes? eso es lo importante que tú sepas determinar tomar lo bueno porque no todo lo que yo digo es bueno sino tomar lo bueno y desechar y desechar lo malo o por lo menos escucharlo y tomarlo en cuenta pero yo no digo que lo tuyo es errado pero sí te voy a decir es muy difícil que un monitor en este momento te funcione como debería funcionarte si si estás haciendo scalping excelente y estás haciendo operaciones intradía también que te pueden ayudar con tal que no te agarre esto en ese momento que estás operando si estás haciendo swing trading está difícil está difícil a eso me refería pero por supuesto por supuesto que las estrategias por supuesto que monitores medias móviles funcionan claro que sí funciona porque eso está basado en acción del precio ahora tú no estás tú no estás trabajando en acción del precio tú estás trabajando con con monitores y medias móviles a la larga es lo mismo lo que pasa que ellos los están los te lo están ayudando a leer eso es todo te está ayudando a leer lo mejor la mejor estrategia en la que a ti en la que a ti te va bien ok pero la estrategia no solamente es eso la estrategia es también operar yo les voy a decir ustedes cómo hacer para que tú no liquidez una cuenta en base a tu estrategia no son las cosas que yo me repito todos los días primero tú tienes que determinar tu riesgo diario si tu estrategia tiene riesgo mal manejo del riesgo es una buena estrategia tu estrategia no dice cómo vas a manejar tu dinero ya no es una estrategia no tenga y lo primero que tú tienes que determinar es como cuánto dinero vas a tener cuánto dinero vas a arriesgar lo menos en el caso mío yo arriesgo entre el 2 al 5 por ciento eso es lo que yo arriesgo porque mis cuentas son altas tus cuentas son bajas en un 5% es como que lo más bonito para arriesgar pero una cuenta muy grande el 5% es mucho dinero entonces entre el 2 al 5 por ciento porque dependiendo cuando vas a operar y cómo va a operar y cuántas veces vas a operar eso es algo que también tienes que considerar en tu estrategia si tu estrategia no dice cuántas veces vas a entrar en el mercado no tienes una buena estrategia entonces por eso es que yo veo muchos muchos yo no critico a nadie pero yo veo muchas estrategias que están en youtube y no te no te hablan de esto no te hablan del control del riesgo no te hablan de cuántas veces vas a entrar no te dicen cuántas veces vas a operar por día no dicen cuántas veces vas a operar por mes solamente cuando hay señales entro esa es la única estrategia que tienes las estrategias no son así porque si tienes estrategias así no puedes cuantificar no puedes cuantificar tus entradas y poder prevenirlas te voy a explicar esto entre más tú entras al mercado entre más tú hagas operaciones más probabilidades tienes de perder por eso que en los casinos tienen que tú juegues y juegues y juegues porque entre más probable entre más tiempo tú estés en un casino jugando más probabilidades tienes de perder pero si tú en un casino entraste ganaste y te fuiste boom eso no le gusta el casino porque si te sigues quedando después de ganar vas a perder eso también tienes que tenerlo en tu estrategia cuando cuando tú vas a salir del mercado cuando ya tú no operas más en un día eso sobre todo escape no intradía esto es intradía entonces tienes que determinar esto también tienes que determinar el y porque estoy hablando todo esto porque he visto muchísima gente que quiere que yo hable de acciones y voy a hablar de acciones en mi próximo vídeo va solamente acciones y por eso es que dice este vídeo para decirle muchachos si voy a hablar de las acciones mi próximo vídeo ya está hablando de acciones voy a hablar al terminar este lo voy a grabar monto este y monto el otro después porque porque voy a hablar de eso pero quiero que esto esté claro para que cuando entre en ese mundo o en el mundo del bitcoin o en el mundo del todo tengan eso claro y esta pregunta de frame me trajo esto a decir bueno hay que explicar lo que es una estrategia y eso lo que estamos haciendo explicando lo que es una estrategia porque en verdad la estrategia es la base oye la estrategia es la base de que tú puedas ganar dinero si tienes una buena estrategia de trading vas a ganar dinero pero la estrategia de trading se basa en no perder esa es la primera cosa que tú tienes que entender entonces si una estrategia no solamente son medias móviles una estrategia es todo eso y por eso estoy hablando de esto que tiene que haber en tu estrategia en tu estrategia también tiene que ver qué tipo de activos tú vas a manejar yo he visto aquí que todo el mundo opera lo que sea tú tienes que tener una yo tengo por lo menos en la bolsa yo tengo 30 activos y de ahí no me salgo y cuando voy a cambiar uno cambio otros son 30 activos no es que los operó los 30 sino que son las 30 y voy a hablar de eso las 30 mejores acciones para mí 30 activos que yo pero que no pero que estoy monitoreando y que tengo más control por supuesto si hay alguna oportunidad cambia uno por el otro pero yo nunca operó más de 44 activos me concentro por lo menos en encripto monedas yo solamente pero bitcoin y ethereum un poquito xrp pero un poquito pero yo me concentro en bitcoin y ethereum entonces son las que yo puedo mejor operar porque ya me acostumbré yo veo la gráfica y ya la entiendo tenemos una relación y por eso cuando tú te cuando tú te especializas en activos tú tienes una mejor relación con el activo por ejemplo mi hermano se especializa muchísimo en acciones y él tiene muchísima conexión ahorita con unas cuantas acciones que les va muy bien yo trato de operar a veces a esas acciones y no me va tan bien como él le va entonces tu estrategia debe adaptarse al activo financiero que tú has seleccionado que siempre que todas las estrategias son lo mismo que en todos esos aportes sí pero hay ajustes en cada una de las estrategias y eso depende de cuánto es el spread que tenga ese activo cuánto es la liquidez que tenga ese activo cuánto es el volumen que tiene el activo cómo se mueve cuáles son sus máximos cuáles son sus mínimos diarios cuál es el averaje de movimiento que tiene es un montón de cosas que tú tienes que entender para poder tú jugar un activo cómo y por qué tienes que saber eso porque gracias a eso vas a saber dónde pones tu stop loss dónde vas a poner tu tech profe porque tú no vas a poner un tech profe intradiario con un movimiento de 40 dólares y él nunca te ha dado ese movimiento de repente esa acción se mueve sentados entonces tú tienes que saber en un día el averaje de cómo se mueve la acción es common sense para ustedes me están entendiendo muchachos espero que me estén entendiendo anoten 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 que esto es importantísimo tienes que saber eso entonces en qué conclusión tengo que dentro de tu dentro de tu estrategia también tienes que poner conocer la acción aplicar esa técnica a unas cuantas acciones tú tienes que tener una lista en tu estrategia de las acciones o de los cuando digo acciones es 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 ese instrumento financiero incluyéndote a bitcoin entonces los express el express es muy importante saber cómo ya te hable de eso ya te expliqué por qué saber en tu estrategia de decirte por ejemplo mira yo no voy a operar más de porque yo por ejemplo trato de buscar express muy pequeños pero hay otros que te dan express muy grandes pero todo depende de ti porque si tú tienes una cuenta pequeña yo te recomiendo que sean los express pequeñitos porque porque cuando tú entras con un express de 5 6 7 centavos estoy hablando de scalping ya estás entrando en pérdida ya estás entrando perdiendo plata porque eso es lo que es el spread el spread es vayan a al 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 vídeo que tengo de que explica vocabulario del del de todo trader no vayan a ese vídeo es muy interesante para que entiendan todo eso así que no me voy a parar en eso porque hay un vídeo que explica eso el tu stop tu stop loss stop loss tiene que ser de acuerdo al tamaño de tu cuenta pero tú tienes que saber cuánto es tu riesgo diario si tu riesgo diario por ejemplo tú tienes en una cuenta qué sé yo que tu riesgo diario son 35 dólares tú vas a poner un stop loss de 35 dólares bueno ya tú sabes que tu stop loss por cierto tiene que ser menor a 35 dólares 35 dólares con menor y tienes que entender que vas a hacer una sola operación porque si perdiste ya es una sola operación que vas a hacer entonces tu stop loss depende de tu riesgo y de tu riesgo de tu del riesgo y cómo vas a poner tu stop loss dependiendo tu riesgo diario entiendiste entonces por eso es que mi stop loss no puede ser igual que el estudio entonces tú tienes que saber si tú por lo menos está viendo una acción que tú que tú al ponerla que ves que está en un soporte importante y ahí es que tiene que poner tu stop loss y según y según eso el stop loss te está dando que es de 50 dólares pues entonces no puedes poner el stop loss no puedes operar eso o tienes que esperar que se sobre extenga para después entrarle justo cuando está abajo porque porque lamentándolo mucho tu stop loss dice que es de 30 dólares pero el stop loss que debes de poner es de 50 entonces ese activo no es para ti entiendo por qué el stop loss es muy importante que lo pongas donde va pero también que lo pongas según tu riesgo porque si tú estás regando 35 dólares diario no puedes poner un stop loss de 50 dólares me comprendes y si pierdes en tu stop loss que ya pusiste 35 dólares y el stop loss en 35 dólares es una sola operación que puedes hacer entendiste entonces todo eso está en una estrategia por eso cuando me hablan de estrategia muchachos háblenme bien háblenme de la estrategia y por eso que estoy haciendo este vídeo para que todos aprendamos qué más tu estrategia debe decir que cuáles son las acciones con cuánto volumen vas a operar por ejemplo yo opero con todo de 200 200 mil yo si el volumen no está no es grande yo no pero porque el volumen te determina la liquidez el volumen te determina el momento en que vas a salir rápido de la operación porque es muy fácil entrar pero el problema es para salir y si no hay volumen no sales el volumen tu estrategia debe hablar del volumen y luego y tú y tú en los mercados financieros por ejemplo tu estrategia debe decir cuándo vas a operar en el por ejemplo en bitcoin tú operas en cualquier momento pero tú tienes que saber inclusive tu estrategia tiene decirte cuándo en qué horas vas a operar bitcoin en este caso criptomonedas en qué hora la voy a operar tu estrategia debe hablar hasta del tiempo en que tú vas en que tú vas a trabajar bitcoin yo voy a hacer yo voy a hacer un curso especial de esto de estrategia voy a empezar a hablar de estos puntos pero tiene que hablarte de eso y lo voy a hacer lo voy a poner en mi en mi en mi clase en mi vídeo de clase porque es importante que ustedes sepan cómo funciona estrategia de training y yo lo que voy a hacer es copiar mi estrategia de scalping la voy a copiar básicamente y se las voy a transmitir a ustedes a ver si a ustedes les gusta pero se refiere a esto que solamente va a ser un poquito más deep en caso de la bolsa tú decides que si vas a operar al 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 opening de la bolsa si vas a operar al cierre de la bolsa si vas a operar en los movimientos dummy de la bolsa que casi que no se mueve que se lateraliza pero es dependiendo lo que tú estás acostumbrado a operar si tú por ejemplo operas rango si tú operas rango tú que vas a operar cómo se mueven los rangos los rangos se mueven suaves verdad despacio todo el mundo ya sabe estas alturas todo el mundo tiene que saber que un rango se mueve de forma despacio es despacio es un proceso de descanso de verdad los rangos no se mueven como locos los rangos se mueven con descanso bueno si tú vas a operar tú quieres operar estás acostumbrado a operar rango tú no vas a operar rango en el en el en el opening de una acción tú estás loco tú haces eso y tienes que más bien esperar que rompa el rango entonces tu estrategia cambia por lo menos muchas de mis estrategias de rebote directo no funcionan en escaping en un opening porque porque cuando yo estoy operando rebote directo yo estoy operando un rebote pero es que en el opening yo no lo puedo operar yo tengo que operar tengo que esperar que pasen 30 minutos de la apertura para empezar a operar pero porque porque ya yo estoy viendo cómo se y en esos 30 minutos no es que no es por ejemplo el mercado ahora a las 9 y media pero yo a las 8 de las 8 de la mañana yo estoy despierto y estoy estudiando el mercado y estoy viendo lo que está pasando en el premarque después que veo que está empezando el premarque a las 9 de la mañana a las 9 y media cuando son el bell pin 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 que son el bell yo no entro yo lo que hago es que me quedo viendo y empiezo dejo que me pasen los 30 minutos a veces me voy a los 15 pero 30 minutos y después que ya tengo mi soporte mi resistencia tengo mis medias móviles puestas tengo ya mi estrategia elaborada boom opero pero pero cuando me da la entrada por supuesto pero yo no pero en el momento así me ha dado la señal el momento indicado que prendía abrió y me dio señal yo no entro yo espero 15 minutos 30 minutos que ha salido hay mucha volatilidad en ese momento hay mucho movimiento y yo necesito slow down pero si voy a operar por ejemplo rango ni siquiera pero en el open pero como a las 12 del día que eso ni se mueve porque yo sé que tengo más chance para aguantar tengo más relajamiento normalmente si yo voy a hacer una operación a largo plazo yo entro alrededor de las 10 11 de la mañana estrategia dice entra entre 10 a 12 del día y saben que esos días que yo no voy a operar entre día hasta me paro tarde es para que me paro tarde para para no para evitar el problema de que quiere entrar porque a veces cuando tú dices no voy a entrar es mejor alejarte de la computadora eso es otro que tienes que tener entonces ya hablamos en este vídeo también de estrategias y creo que era lo que lo que los puntos que los puntos más importantes que yo quería hablar tu estrategia es muy importante si es muy importante pero tienes que saber cómo aplicarla entonces vamos a hablar entonces de bitcoin vamos entonces irnos a la gráfica de bitcoin y aprendiendo lo que más o menos hablamos aquí ya podemos entender cómo podemos manejar a bitcoin entonces gracias a fraín gracias a todos ustedes muchachos gracias a martín gracias a atorio a efraín a marmar a carlos para alta alberto mis mises mercados café a todos ustedes muchachos muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por lo que nos han dado y gracias por la confianza en que tenía con ustedes respondiendo a ese montón de comentarios se los prometí es así voy a hablar de las las 30 empresas que yo manejo voy a hablar un poquito de bolsa ya voy a empezar a incorporar en mis vídeos un poquito de bolsa y voy a hablar el próximo vídeo sale sobre las 30 empresas que yo opero sobre bolsa ya ya está hecho ya está dicho ya me lo pidieron y ya lo vamos a hacer vamos entonces para hacer este vídeo lo más pronto que se termine lo más rápido posible vamos a hablar un poquito de bitcoin vamos a ver ya hable más o menos ahorita quiero hacer estos vídeos un poquito más didacto ustedes preguntan yo respondo yo les pregunte me preguntan lo que piensan y yo lo y yo les respondo todo miren muchachos aquí vamos a ver unas cositas ya yo les dije que el movimiento que había hecho bitcoin es un movimiento medible porque es la primera vez que lo hace en la historia o mejor dicho la segunda vez el movimiento es el segundo movimiento más fuerte que ha hecho y con el primero ya se acuerdan cuál fue el setenta y pico por ciento pero este movimiento se puede decir que es el en mi caso es la primera vez que yo veo bitcoin que hace este movimiento mucha gente dice bienvenido el club bitcoin se mueve así yo le reto a esa persona que me diga a que me diga que bitcoin se mueva así cuando bitcoin ha hecho nunca una corrección de 63.81 por ciento así en tan poco tiempo ok porque esa corrección que hizo tan poquito tiempo no 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 la ha hecho no la ha hecho de hecho yo quiero saber a largo plazo la hace pero te da la oportunidad de corregir mira aquí antes de corregirse fue para arriba al 34 por ciento y en el peor de los casos oye esos 47 y cuando llegó abajo ese 53 por ciento pero dándote oportunidades muchachos bitcoin ha corregido ahorita el 70 por ciento si nos vemos si nos damos cuenta 71.73 por ciento es en una corrección que ocurre oa una corrección en un periodo largo bitcoin hizo fíjense bien un periodo largo bitcoin corrigió en un periodo de esto es de día un periodo de 174 días bitcoin corrigió 53 por ciento ok 53 por ciento después que empezó a subir nuevamente y muchachos ahorita bitcoin en un periodo de nada en un periodo de 30 días ok de 30 días de 29 días corrigió el 63 por ciento y alguien me explique y si ustedes están diciendo no bueno pero en 63 días pero es que esa corrección el 58 por ciento de esa corrección el 58 por ciento que hizo de esa corrección la hizo solamente en 10 días o sea que esta es la corrección la segunda corrección más fuerte que ha hecho bitcoin en su tiempo en tan poco tiempo y es lo mismo que ha pasado en la bolsa entonces si están correlacionados los mercados yo también quería hablar de entonces hablando de bitcoin hablando de bitcoin hablando también de algunos comentarios que había tenido ustedes yaimer un saludo grandísimo para yaimer estrada gonzález un saludo se te quiere se te aprecia yaimer siempre te había dicho me había había dicho me había dado un comentario que ya está ahí está apareciendo el comentario atrévete amigo por una acción que esté muy barata no significa que vayas a comprar como loco te aseguro que va a bajar mucho más ten cuidado con esas acciones aún no es el momento cuando estábamos por ayer en los 8400 9900 todo el mundo decía que bitcoin se iba a ir para los 20.000 yo lo miraba más por la distribución que la alza y eso es verdad lo que lo que está diciendo es verdad todo esto es verdad no pero al final él me dice yo veo un bitcoin que puede llegar a los a los 1800 800 dólares sobre el grupo él lo habló en el grupo pero la gente bueno y sobre el grupo parece que un problemita ya en el grupo si yo entiendo te entiendo yamir pero bueno vuelve vuelve al grupo vuelve al grupo no te quedes ahí solito vuelve al grupo porque el grupo es lo único que yo tengo para 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 poder comunicarme contigo no pero de todas maneras se te agradece se te aprecia y es verdad lo que dice él es verdad lo que dice yamir unos no se puede volver loco uno no se puede volver loco cuando entra pero le voy a responder a yamir porque yo sé lo que él se quiere referir pero yo no quiero que otras personas se confundan cuando uno dice cuando cuando uno dice que uno va a entrar y va con todo como digo yo yo voy con todo oye yo voy con todo dominando mi riesgo teniendo cautela sabiendo que esa acción puede bajar más y otra cosa yo escucho mucho a mí me vienen muchos con chismos no que a mí me dijo un amigo me repite luz que otros analistas dicen que esa me vino y me dicen privado que eso que tú dices de que de que no 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 debe ser para perder porque ya está siendo negativo que que uno tiene que arriesgar el mercado lo que está dispuesto a perder y eso es ya estar entrando con de forma negativa bueno vamos a entender algo yo cuando entro al mercado yo no entro pensando que voy a perder porque si yo entro pensando que voy a perder para qué voy a entrar verdad sí o no para que tú vas a entrar a algo tú siempre tienes la esperanza y vas a saber que vas a ganar el problema es el siguiente que cuando yo entro al mercado yo entro con eso que tengo dispuesto a arriesgar no a perder a arriesgar pero hay que decirles perder porque cuando tú crees que algo ya está perdido te duele menos me entienden entonces psicológicamente si tú tienes un dinero en el banco que tú no estás usando y tú nunca lo has usado y no lo vas a usar yo siempre les he dicho es mejor usar ese dinero para operar porque porque es un dinero que tú tienes perdido no es que lo vas a perder pero tienes que hacerte entender de que no lo vas a usar de que no va a estar ahí entonces cuando tú operas intradía en scalping tú tienes un factor de riesgo cuánto estás dispuesto a perder eso es lo que me refiero cuánto estás dispuesto a perder y eso es tu stop loss entonces esas mismas personas que dicen y me parece cómico porque dicen no a mí no me gusta esa frase de que dicen cuánto cuánto estás dispuesto a perder para invertir no invierta lo que no estás dispuesto a perder entonces no tendrías stop loss porque eso es lo que significa el stop loss el stop loss es cuánto estás dispuesto a perder en esa operación y si tú pones un stop loss de dos dólares estás dispuesto a perder dos dólares vieron que vieron que fue mi amigo que me estaba diciendo eso viste que no malinterpreten lo que yo digo yo no te digo que estás entrando el mercado para perder pero si tienes que entender que cuánto estás dispuesto tú a perder en ese mer en esa operación y nunca entres a una operación si no estás dispuesto a perderla porque la operación puede ir en contra tuya y cuando tú estás y cuando tú entras en una operación y no estás dispuesto a perder lo que estás entrando tus sentimientos te van a jugar una contra y va a decir pero si tenía que ganar y estoy perdiendo no no me puedo pasar esto a mí no me puedo pasar esto a mí no no y pa y cierras la operación y sales perdiendo y o te agarra el sentimiento al revés que dice no no esto se tiene que recuperar porque porque yo no estoy dispuesto a perder esto no 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 yo no voy a perder esto entonces tú ves la acción bajando la acción más de no no pero es que yo no puedo parar no no esto se va a recuperar porque yo no estoy dispuesto a perder esto ya viste que es peligrosísimo no entrar al mercado con algo que tú realmente no estás dispuesto a perder cómo tú vas a entrar al mercado con el dinero del colegio de tus hijos muy peligroso hacer eso cómo estás dispuesto a entrar al mercado he visto he visto historias que han que han metido en el en mira yo tengo un amigo que se iba a casar es un broker muy reconocido uff excelente es una eminencia de verdad que si él opera noticias y él mira vale él hizo lo más bruto que puedo hacer y se pudo salvar él invirtió el dinero de la boda iba a casar invirtió el dinero de la boda y el mercado le jugó una mala jugada gracias a dios lo recuperó pero eso no se hace y él aprendió y él me dice dios mío qué locura hice cómo pude haber hecho eso y bueno a esto estuvo de que se divorciaron antes de casarse fue muy bueno pero eso no se hace muchachos nunca vas a tú nunca vas a comprometer un capital que no que tú necesitas no vas a comprometer el dinero del colegio de tus hijos tú no vas a comprometer el dinero no tú vas a comprometer un dinero para trading ustedes tienen que ver esto como un negocio muchachos el trading es un negocio es una empresa yo no comprometo el dinero personal con la empresa yo tengo mi dinero aparte en la empresa tiene su dinero hidrulo sano tiene su dinero las inversiones tienen su dinero durosa no tiene su dinero atrévete tiene su dinero y esto tiene su dinero inclusive en youtube el youtube tiene que valerse por sí mismo por eso le estoy diciendo ponganme ahí en los comerciales hasta el final inclusive youtube tiene que mantenerse por sí mismo yo no puedo sacar fondos de mis inversiones para metérselo a youtube de cada rato ya yo lo hice lo he hecho lo hago pero eso va a venir para atrás yo lo sé en un futuro y hago esto porque me gusta es un hobby entonces me gusta pero este hobby también tiene que mantenerse por sí mismo entonces qué es lo que pasa yo no yo no todo es un negocio diferente a pesar de que es tu hobby también tú tienes que tener cuidado con tu hobby entonces todos los negocios se tienen que mantener por ellos mismos el trading tiene que tener su capital de trabajo como otro negocio tienes que ver esto como otro trabajo como una panadería tú abriste una panadería con 40 mil dólares y esa panadería te va a hacer tanto dinero pero si se acaban esos 40 mil dólares la panadería quebró o cuando la panadería empiece a bajar y que tú veas que no ha producido y que llegó y que solamente te queda en caja 10 mil dólares por ejemplo que se yo ya es el momento de cerrar la panadería o vender la panadería y sacar y sacar algunos activos tú tienes que saber cuándo parar y la única forma de cuándo parar es cuando tú manejas el trading como un negocio como una como imagínate que tú abriste una panadería o abriste una tienda y cada acción que tú compras o cada bitcoin que tú compras es es un retail es una es una reventa que vas a hacer yo cuando vendo cuando cuando tú vas a una librería y tú compras un lápiz y tú eres el dueño de una librería tú compras 100 lápices para venderlos que en lápices a cinco centavos para venderlos a un dólar verdad y eso está muy fácil pero a veces esos lápices no se te venden y entonces tú dices bueno no tengo que salir de esos lápices y los vendes a 50 centavos eso es manejar un negocio tratas de recuperar pero a veces hasta tienes que vender en pérdida porque tienes ese dinero ahí así se mueve un stock market el stock market se mueve como una empresa y así tienes que manejar el stock market o el stock market o las inversiones inclusive bitcoin tú tienes que saber cuánto estás dispuesto a perder así que eso 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 ayuda a eso de que habían dicho de que nunca arriesgas lo que tú no tienes que arriesgar a eso me refería seguimos hablando de entonces del caso de de yamir estrada ya mí yo le digo lo siguiente es verdad tú nunca debes de comprar como lo que siempre hay que tener un plan porque tú no compras como lo que tú tienes que tener un plan ok tienes que tener un plan por ejemplo en mi clan en mi plan es cost average por ejemplo si yo voy a tener 5000 dólares yo cada 10% corrección le voy a meter el 20% de lo que tengo o el 30% en el caso de bitcoin lo estoy dividiendo ya en tres en tres partes y se las voy a decir anoten ahí las entradas que yo tengo de bitcoin en este momento es la primera entrada la tengo en los 4000 dólares ok y la siguiente entrada la tengo en los 13 mil 550 dólares los 3550 dólares tengo una entrada abierta por si acaso bitcoin se va para acá abajo la tengo abierta muchachos todo puede pasar y puedes y la puedo pasar tengo tres entradas total de tres entradas para generar un bitcoin esas son mis entradas esas son las tres entradas como tú lo vas a manejar bueno si tú quieres hacer estas mismas entradas que yo estoy haciendo y tú tienes disponible para entrar en bitcoin con 200 dólares o 300 dólares para para un día pero bueno pone 100 dólares en la primera entrada que te dije pone 100 dólares en la segunda entrada que te dije y pone 100 dólares en la segunda en la tercera que te dije ojo estas son mis entradas yo no soy siendo tu asesor financiero me diga que estas son las entradas con que tú tienes que entrar este es mi ejemplo personal esto es como yo pienso entrarle al mercado y esto puede cambiar porque de repente puede haber una entrada que esté ahí donde yo tengo la entrada abierta y bitcoin en una locura y siga bajando y por supuesto que si estoy despierto no voy a permitir que esa entrada la toque que se ejecute esa entrada si no voy a esperar que haga un rebote para poder entrar quiero que entiendan eso son entradas que ya tengo predispuestas a hacer como por ejemplo esta a mí no se me activó esta entrada la única que si tengo puesta de una de 3500 dólares así la tengo puesta super puesta esta si está puesta es hasta ahí por si acaso lanza una mecha me la lanza porque puede ir a buscar ese gap está bien loco bitcoin ahorita y lo puede ir a buscar pero estas entradas en un lugar donde yo voy a acumular por ejemplo si vas a acumular en los cinco mil dólares bueno ya es el momento donde hay descanso en bitcoin y debiste haber entrado entiendes si vas a entrar en los cuatro mil dólares bueno vas a entrar entonces cuando llega hasta allá abajo que hay descanso en bitcoin llegas a los cuatro mil dólares y si vas a acumular en el área los tres mil dólares cuando llega a tres mil dólares que haya descanso en el área de tres mil dólares es cuando vas a acumular en tres mil dólares porque acuérdate que algo que está bajando puede seguir bajando y algo que está subiendo puede seguir subiendo el problema es que tú no sabes cuál es el barro entiendes y el problema que tú no sabes cuál es el top lo que yo quería hablar tienes idea pero no lo puedes entender entonces siempre tiene que haber un plan y el plan está de acuerdo a algo que está barato ahora hablando en las acciones es muy diferente a bitcoin porque las acciones bitcoin en realidad no se puede evaluar bitcoin simplemente se puede proyectar precios pero no se puede evaluar muchachos acciones diferentes porque yo pero con acciones más tranquilo que con bitcoin yo les voy a ser honesto a pesar que bitcoin tiene mucho más potencial de retorno sigue siendo un activo de algo riesgo porque el que no nos gusta entender verdad ring bitcoin está respaldado por nosotros bitcoin está respaldado por los mineros bitcoin está respaldado por el blockchain pero nosotros mismos respaldamos a bitcoin bitcoin se respalda porque yo tengo bitcoin porque tú tienes bitcoin y entre nosotros respaldamos a bitcoin es el único respaldo que tiene bitcoin ok así que tenemos que entender que las empresas si tienen otro tipo de respaldo la empresa tiene activos la empresa tiene por ejemplo microsoft microsoft tiene un trillón de dólares respaldado en microsoft no es que está alrededor no está respaldada por un trillón de dólares o sea microsoft no va para ningún lado microsoft no va a entrar en bancarrota microsoft si el día de mañana cierra le tiene que dar a sus accionistas lo que le toca esta gente entendiendo microsoft le tiene que dar su accionista lo que le toca y si tú compras una acción en microsoft tú eres dueño de una acción en microsoft o sea tú eres dueño de microsoft tú eres parte de la sociedad tú eres dueño de microsoft y quiero que entiendan eso que se los metan a la cabeza cuando tú compras una acción tú estás comprando una acción de microsoft tú tienes derecho a voto ok que no siempre es así por supuesto pero tanto es así que a ti te dan un link especial para que tú puedes escuchar el learning school y te digo que si tú eres una inversión un fondo de inversión importante tú puedes de hecho hacerle preguntas a esas personas ok porque tú tienes derecho lo que pasa es que las decisiones se toman en base a la cantidad de acciones que tú tengas y si tú solamente tienes una sola acción te van a decir ok solo tienes una acción pero sigues teniendo una acción y eres dueño también eso quiero que entiendan entonces las acciones se pueden evaluar entonces cuando tú estás comprando una acción tú puedes determinar si tú estás comprando una acción por debajo del precio o no por debajo del precio eso lo vamos a estudiar en el siguiente vídeo de las acciones pero para que entiendan ok bitcoin no podemos hacer eso tú no la clave para invertir en estas en empresas hacia lo loco como yo digo que voy a operar le meto le meto voy le meto a este elemento lo aunque vayan a bajar más la clave es que yo estoy ya comprando por debajo del precio porque si yo digo que voy encuesta por ejemplo está evaluada su acción en 430 dólares por ejemplo y yo estoy comprando en 160 dólares a mí no me importa que siga bajando ya yo estoy comprando a voy a 160 dólares cuando es una acción que vale 430 a que voy a comprar más cuando llegue abajo sí pero ya yo voy a asegurar esto porque porque 160 dólares es muy barato y hablando de eso en verdad está muy barata que puede seguir bajando sí pero ya está barata muchachos ya es una acción barata si el día de mañana cierra voy ya yo gané porque ellos tienen que liquidar a sus accionistas y por eso pagan dividendo y voy te va a pagar dividendos me entiendes entonces todo lo está cada cuero voy a pagar viviendo igual que microsoft igual que diría igual todas esas empresas muy grandes entonces tú vas a invertir en compañías grandes tus en compañías puedes invertir fuerte entonces cómo se aplica esto a bitcoin al mundo de las criptomonedas tú no debes invertir en criptomonedas que tienen un market cap muy pequeño porque porque esas monedas se pueden desaparecer muchachos esas monedas pueden irse bitcoin muy raro que se vaya para algún lado pero yo he visto gente que tiene monedas absurdas y lo que pasa que en momentos como esos esas monedas bajan mucho más el mismo xrp a mí no me gusta mucho pero bueno pero es una moneda que baja muy fuerte entonces si tú te puedes dar cuenta claro ahorita está un estilo pero yo que ser piase nada estaba en 32 y miren cuánto está ahorita entonces la cosa no es tan fácil la cosa no es tan fácil porque es porque tú no puedes comparar a bitcoin con las altcoins no la puedes comparar el que más se puede comparar es ethereum pero tú no puedes compararla mira cuánto está la icon un estilo ahorita está muy barato pero tú tienes que mantenerte en las primeras 20 monedas del market cap no te salgas de ahí porque esas monedas se pueden desaparecer me dice pero cuánto más puede bajar cero eso es lo cuanto más que tú puedes bajar cero para que entiendas cero ahí puede llegar entonces muchachos cautela con eso cautela con eso cuál es el punto mínimo ahorita de bitcoin ya yo les dije yo creo que bitcoin podría llegar a esos puntos nuevamente de tres mil dólares puede ir a buscar esta zona nuevamente puede ir a buscar la zona de los mira la zona de cuatro mil yo creo que la voy a ir a buscar la voy a volver a ir a testear y creo que puede mantenerse a la zona de tres mil dólares que va a bajar más de eso mira es poco probable y si baja se va a mantener ahí muy poquito así que hay que aprovechar la oportunidad pero cautelosos porque como les dijo la cosa no está nada fácil la cosa no está nada fácil todo depende de las noticias todo depende de esto que nos está lo que está pasando a nivel mundial todo depende que el stock market agarre fuerza todo depende de que y como el stock market va a agarrar fuerza cuando las noticias empiecen a ser un poco más positiva fíjense la respuesta de cuando lo trump eso lo aceptó el stock market como dijo ok ya están poniendo prevenciones ok la y lanzó esa subida yo esa subida no creo que es una subida muy orgánica yo creo que una subida que tenía que pasar y entonces aprovechan la noticia de trump para poder lanzar para por mentires para poder hacer esa corrección yo estoy esperando un momento que nos posicionemos un poquito arriba comprar unos cuantos put y protegernos protegernos más pero qué pasa no significa que es over no señor esto todavía esto está comenzando apenas esto está comenzando lo que pasa como dije los mercados no pueden bajar todo de un guamazo y ahí y hay instituciones que se están posicionando entiende hay instituciones que se están posicionando y eso lo tenemos que entender la otra cosa es que muchachos el cost el dólar cost average es una de las mejores opciones que hay para todo para bolsa y para bitcoin cuando tú no sabes qué carrizo va a ser el mercado utiliza cost average ok cuando tú no sabes algo utiliza cosas y el que vende pierde así que apalancarse en estos momentos cero apalancamiento no estoy de acuerdo con el apalancamiento pero si ustedes lo hacen es ese su se les respeta solo les digo suerte con cuidado con cautela otra cosa que les quiero explicar la economía se mueve alrededor de la bolsa muchachos esa es nuestra nuestra medida y nosotros no podemos estar ligando que la economía se vaya para el carrizo para ver un bitcoin alto eso no está bien y mientras las personas que están en bitcoin piensen así esto no vaya a ningún lado nosotros tenemos que entender que bitcoin no está hecho para ver a la bolsa quebrar y para ver al mundo quebrarse no es así acuérdense que la bolsa representa el trabajo de cada uno de ustedes acuérdense que la bolsa representa el la computadora que tú estás escuchando el programa que tú utilizas eso lo representa la bolsa tú tienes que entender que la bolsa gracias a la bolsa estas empresas son quien son ok gracias a la bolsa no sólo a la empresa a la bolsa porque la bolsa fue la que consiguió en sus acciones sean públicas para que ellos puedan tener dinero para hacerse multimillonarios como son ahorita pero tú te puedes hacer millonarios con ellos porque no puedes echarle la culpa aún 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 el monster que es un millonario que se aprovechó porque si tú hubieses comprado cuando la cuando la acción estaba bien barata tú también fuese tan millonario como él si tuviese comprado bitcoin cuando bitcoin estaba en 20 dólares tuviese sido tan millonario como el que el que inventó esto no sabemos quién es todavía entiendes entonces lo que tú no puedes estar echándole la culpa a nadie tú tienes que tomar responsabilidades y la bolsa está donde está que es la que mantiene a la economía déjeme explicarte lo más fácil ok lo dije el otro día el juego que juegas y eres si trabaja en playstation si te gusta jugar computadora esa empresa te aseguro está publicada en la bolsa walmart donde compras tu comida está en la bolsa amazon está en la bolsa ebay está en la bolsa johnson and johnson está en la bolsa son empresas que existen y si la empresa se va para abajo y si las cosas se van para abajo en esas empresas no en las empresas el fundamento de la empresa se destruye empiezan a votar gente empieza un colapso y eso no es bueno para ti porque nadie de esas personas nadie de esas personas va a poder acumular bitcoin entienden esto es una cadena más bien van a vender sus bitcoin porque sólo las manos fuertes pueden aguantar en recesión sólo las manos fuertes la persona que tiene 10 bitcoin bueno ojalá que tuviera 10 bitcoin pero la que tiene 5 bitcoin un bitcoin citó el haberaje que es un bitcoin es lo que tiene la mayoría de la gente un bitcoin verdad en la populación ese bitcoin que representa ahorita 5.000 5.000 6.000 dólares está siempre pendiente lo que yo digo ese pedacito de bitcoin que tiene ese pedacito que representa 5.000 6.000 dólares lo que esté ahorita en ahorita está en 5.000 dólares él de repente va a tener que vender esa bitcoin para poder pagar el colegio de sus hijos es de repente a poder va a tener que vender esa bitcoin para poder pagar la renta de la mensualidad del carro que necesita para hacer uber o para hacer algo y no solamente eso si uber no existe y uber también pierde tampoco va a tener el beneficio de poder trabajar en uber y eso no solamente termina ahí si si walmart cierra si todas estas empresas cierran toda esa gente va a causar desempleo así que nosotros no podemos llegar un colapso un colapso económico para que bitcoin suba para eso no está diseñado bitcoin y de hecho no va a subir quería que ustedes entendieran eso bitcoin no sube si la bolsa no se arregla quiero que lo entiendan bitcoin es un instrumento especulativo lo es pero que depende de nosotros depende de poder comprarlo bitcoin no los precios de bitcoin no se mueven solos la gente cree todavía que bitcoin se mueve porque se mueve porque hay un fantasmita moviendo los precios y los moviéndolos como le da la gana para que ese bitcoin se mueva tiene que haber oferta y demanda para que la bolsa se mueva tiene que haber oferta y demanda la diferencia que en la bolsa tenemos aún a un market maker está creando eso está creando eso y que sigue lamentándolo mucho yo quiero vender todas mis acciones y no hay nadie que me las compre bueno las acciones se van a ir para así para cero pero por lo menos me va a me van a dar la liquidez y me van a pagar esas acciones al precio que se vaya bajando en ese momento pero las van a me van a ofrecer la liquidez porque por eso está en la reguladora por eso no se permite que baje más del 7 por ciento verdad con 5 por ciento por eso es que no lo permite porque necesitamos la liquidez para lograrlo entonces lo que les quiero decir con todo esto es que tenemos que tomar la conciencia y entender que la bolsa de valores no es un enemigo de bitcoin que bitcoin no es un enemigo de la bolsa de valores quiero que entiendan eso la economía se mueve alrededor de la bolsa es una medición ok entiendan eso y si no lo entienden díganme en los comentarios que quiero que me entiendan yo quiero que lo comprendan ok entonces con respecto a bitcoin que puede llegar a los 800 oye yo lo veo poco probable pero en este mundo todo se vale yaimer él dice que bitcoin podría llegar a los 800 dólares 1800 800 dólares yo lo veo poco probable pero en este mundo todo se vale y si llega a ese precio bueno señores yo creo que yo voy a comprar porque yo no pierdo nada no yo tengo tanta bitcoin que si llegue ese precio me voy a morir entonces lo único que tengo que hacer es cost average ya vieron el cost average comprar más muchas más bitcoin para poder hacer cost average imagínate tú invierte otros cinco mil dolaritos será seis mil dolaritos no sé para hacer un cost average y el montón de bitcoin que va a tener y ahí me olvido de eso estoy dispuesto a pagar a comprarme un carro a vivir a comprarme una una franela de marca comprarme un aparatos que nunca usas que estaba en 400 dólares un micrófono 400 dólares que funciona porque te estoy hablando pero esto ya si lo trato de vender no vale nada verdad estoy dispuesto a gastarme ese dinero un teléfono celular que cuesta tan caro porque no voy a estar dispuesto a gastármelo en una acción o en algo que mañana puede valer mucho más puede valer mucho más puede que no valga pero puede valer mucho más entonces cost average eso me refiero a un cost average y algo que dijo enrique jordens saludos enrique enrique jordens espero que lo esté pronunciando bien él dijo algo muy interesante enrique dijo algo muy muy interesante y habló de la paciencia vale la paciencia es algo que enrique dijo algo así yo llevaba 1.5 años atrapados con una cuenta de mil mira donde vendí a la mitad de posiciones al pico justo y ahora duplicado mis posiciones y tengo poco menos de la mitad del dinero pues suerte vi la caída pero no tanto lo que he aprendido en que 1.5 años la paciencia aunque todavía no me dedico profesionalmente al profesionalmente a esto esa es la palabra clave y eso es verdad eso es completamente cierto lo que dice él la paciencia es la palabra clave muchachos para poder manejar esto la paciencia y miren eso estuvo atrapado un año y medio y medio y medio y no vendió aguantó aguantó y lo logró felicidades enrique y así quería quería no concluir porque me falta un poquitico pero casi concluir esto paciencia paciencia la paciencia es el arte del triunfo y el que triunfa en esto paciencia te lo digo yo que no tuve la paciencia en el 2000 7-2008 cuando voté a mi broker te los digo yo gracias a eso bueno me empecé a dedicar a esto no porque quién mejor que yo para manejar mi propio dinero pero paciencia paciencia y te digo se pierde más dinero en trading en inversión en estos momentos se pierde más dinero en trading que en inversión la inversión no la pierdes hasta que vendes y trading la juro tienes que vender porque es el dinero que utilices para poder operar pero inclusive por eso tienes que tener un mercado diversificado en tus inversiones a largo plazo en el dinero que estás dispuesto a usar como trading de eso vamos a hablar en el en el vídeo de bolsa vamos a poner aquí aquí lo estoy poniendo para que no se me olvide eso es lo que vamos también a hablar en el vídeo siguiente así que para terminar este vídeo muchachos estamos ahorita en oversold tenemos un bitcoin ahorita en oversold el rc y nos está mostrando que estamos sobrevendidos tiene que haber un empujón tiene que haber un movimiento hacia arriba tenemos que ir a buscar fíjense que yo no tengo ni la 20 no la tengo vamos a ver en dónde está porque ya la 20 ni me está importando ok pero tenemos que ir a buscar tenemos que ir a buscar ese rechazo en esta zona que está acá tenemos que ver a bitcoin nuevamente en los seis mil y pico ya sea momentáneamente vamos a ver si bitcoin tiene la fuerza de subir pero les digo la verdad si la bolsa no tiene la fuerza bitcoin no lo va a hacer gústele a quien no le guste y si me equivoco lo diré aquí pero por ahora lo he dicho y se dijo se dijo aquí se ha dicho y se dijo aquí la bolsa no sube bitcoin no va a subir así que vamos a tratar de que las cosas sean bien el lunes en las cosas que empiece otra vez la confianza y tiene que regresar la confianza para empezar a ver a bitcoin to the moon pero ahorita tenemos que es más bien ver a bitcoin hasta dónde puede bajar estamos un movimiento completamente bajista esto no es alcista esto está bajista macro tendencia micro tendencia todo es bajista aunque estemos por encima de la macro tendencia alcista lo que está mostrando es debilidad nunca bitcoin había bajado como bajo nunca había hecho eso y con cada vez que está por debajo de la 200 esta de la 200 entre un bear market y aquí bitcoin está súper por debajo de la 200 ahora que va a haber un cruce dentro de poco y bitcoin va a ir a buscar ese cruce si como lo hizo acá que bajó de la 200 y la fue a buscar pero la fue a buscar para seguir bajando puede hacer lo mismo puede ir a buscar la 200 para seguir bajando pero el problema es que estamos tan lejos de la 200 y yo te voy a ser sincero si bitcoin sube mañana a los ocho mil quinientos dólares buscando a 200 yo pienso liquidar algunas posiciones para posicionarme mejor o no tanto así pero a veces es preferible tener una confirmación estar en el limbo ahora no todas mis bitcoin siempre tendré bitcoin siempre mantendré en mi bitcoin pero lo que quiero es posicionarme un poquito mejor un poquito mejor como no tengo la liquidez tengo que crear la liquidez así mismo funciona la bolsa así mismo funcionan los inversionistas no tienen más lo tienen todo invertido tienen que vender bitcoin originar una caída para poder posicionarse mejor ahora me entienden por eso es que está pasando eso y el y definitivamente el dólar está teniendo mucha fuerza querámoslo o no lo queramos así printen muchísimos dólares así hagan un montón de print de dinero de dólar sigan printeando dólares por ahorita la economía se mueve en dólares así que el dólar está respaldado por el ejército ese es el verdadero respaldo uno de los ejércitos más poderosos del mundo así que esa es la verdad que vamos a para que no vamos a mentir así es que se respalda el dólar apunta pero bueno lo que queremos decir muchachos es que tenemos que ser positivos en todos los mercados es un problema grave es un problema que nos está afectando a todos y sólo juntos vamos a poder salir de esto no podemos tener divisiones y mucho menos en mercados donde todos estamos en lo mismo tratar de de lograr esa estabilidad financiera así que yo les voy a hacer el vídeo de las mejores acciones de las mejores empresas de las empresas en que yo creo que buenas oportunidades y va a ser un vídeo muy interesante porque en ese vídeo también voy a hablar muchachos de las entradas de cómo voy a entrar de voy a tener las entradas pendientes de voy a decir en dónde estoy entrando a qué posiciones voy a entrar qué porcentaje estoy poniendo en cada compañía porque estoy entrando en esa compañía va a ser un programa muy interesante y va a ser de algo que a mí me gusta mucho que también es la bolsa y con me encanta pero no tengo mucho que decirles ahorita muchachos no tengo nada que decirles ahorita simplemente creo que bitcoin debe ir a buscar los 6.647 dólares es lo que debería de hacer según el análisis técnico es lo que debería de hacer pero el análisis técnico no me está ayudando que por ahorita yo veo bitcoin buscando rangeando en esta zona que está acá lo que veo lo que debería de hacer pero honestamente no lo sé no lo sé no lo sé lo único que sí les puedo decir es que si baja a los niveles que les dije a esos niveles que estamos ahí podemos tener la seguridad que estamos comprando en niveles muy baratos de hecho ya están niveles muy baratos pero ya yo tengo ahí algo que compré y no puedo arriesgarme a meterlo todo aquí porque puede seguir bajando pero el que no tiene nada pierde nada en meterle un poquitico aquí después otro poquitico se sigue bajando porque si sube vas a decir oye porque no compré tienes que entender que estamos ahorita en un punto podría ser un retracement al área de los y podría ser un retracement al área de los 7000 de los 7216 o al área de los 6480 estamos en esta en esta zona al cual como les expliqué de buen análisis técnico yo veo a bitcoin entramos en la zona de arriba pero todo depende de la bolsa muchachos yo no les puedo decir ahorita que eso va a ser así solamente le quiero decir que tenga cautela y aquí estamos ahorita es para aprender porque está haciendo movimientos jamás vistos en la historia así que todo lo que hablemos realmente especulación empiezan a vender muchísimo hay un momento en que ya la sobreviviente es tan fuerte pero tan fuerte tan fuerte empieza la subida la pregunta es this is the words o tener esto lo peor o tenemos que seguir viendo algo peor esa es la pregunta que les dejo para el próximo programa que que piensen déjenme en los comentarios ha llegado hasta aquí bueno te pido que le des like a este programa es bueno bonito y barato no y vas a aprender muchísimo suscríbete al canal realmente no sabes cuánto me ayuda que te suscribas y esos comentarios que han hecho han hecho que el vídeo llegue más lejos de lo normal así que por manden esto de comentario pongan todos los comentarios que quieran pónganme todos los comentarios aquí manejemos esto para yo poder sacar contenido díganme qué quieren escuchar voy a hablar de acciones en el próximo vídeo así que aprovechen a mandarme todas las preguntas que tengan sobre acciones ahorita mándenmelo en este vídeo todas las preguntas que tengan para meter todo en ese vídeo mándenme las preguntas que tengan sobre acciones el próximo vídeo viene de acciones voy a hablar un poquito de bitcoin por supuesto pero viene de acciones así que mándenme todas las preguntas no se pierdan ese 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 vídeo de verdad les va a encantar nombres de los sanos esto es atrévete con dru quiero agradecerlos a ustedes por el apoyo que me han dado estamos en estos juntos muchachos yo sé que hemos perdido mucho algunos los que han ganado los felicito yo he perdido no he perdido he visto mi portafolio bajar la palabra no es perder visto mi portafolio bajar no estoy haciendo trading ahorita voy a relajarme un poquito no estoy no tengo operaciones en apalancamiento simplemente estoy acumulando no tengo nada que decir en el análisis técnico no sé si esto va para arriba no sé si esto va para abajo y no me voy a apalancar y mucho menos voy a shortear el mercado porque ya les expliqué que si te equivocas cuando shorteas vas a tener menos bitcoin y que yo no me voy a poner a shortear el mercado les quiere mucho métete aquí en cualquiera de los vídeos que están apareciendo dale ahí ayúdame con eso porque si tú ves el siguiente vídeo por lo menos cliché algo ahí aunque no lo veas lo cliché a los medio vez y lo pagas porque eso también ayuda que youtube me posiciones no sabía eso cada vez estoy aprendiendo más escuché aquí comparte este vídeo así sea con un gato con el que tú quieras comparte este vídeo para que youtube me tome más en cuenta compártelo a ver si podemos llegar a una comunidad más grande y me sienta por lo menos me sienta contento viendo la cuenta youtube en suscriptores verdad porque porque les voy a decir algo cosa la cuenta del bloque va para abajo así que por lo menos la de los suscriptores que subo un abrazo se les quiere nadie es perfecto eso es mentira solamente se aprenden de nuestros errores y hay que aceptarlos para cortar la pérdida se les quiere mucho y atrévete atrévete a lograr tu libertad financiera dale a cualquiera estos vídeos que están apareciendo aquí o ya aparecieron o están apareciendo en este momento no lo estos vídeos que están por aquí y aquí en algún lado están apareciendo dale por ahí y hablamos en el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao chao